Están las tres bolitas abajo, que son el numeral 3, y la imagen que está enseguida arriba es un atado de ramas o de palos que son los que van a hacer prendido fuego. Esa es la imagen de lo que va a ser encendido, ¿no, Frank? A ver, Julio, la imagen de la derecha es una piedra mechica. Exacto. Se ve, leído de arriba hacia abajo, se ve arriba unas llamas que representan el fuego. Debajo hay un recuadro donde ves una caña con dos puntitos. Esto se ve como caña, que es el año en que los mechicas encendían el fuego nuevo. Y debajo ves una barra con tres puntos. La barra está atada, porque finalmente las barras de los números 5 en los relieves se solían hacer como atados, como envoltorios. Entonces tenemos el número 8, octavo fuego nuevo en lo que dice ahí. Esto coincide con registros de los cronistas que dicen en el año de 1454 al 55 celebramos nuestra octava atadura de fuegos nuevos. Nuestro octavo atado de fuegos nuevos. Es decir, esto es un dato bien certificado por los cronistas que nos permite ubicar y emplazar los ciclos mesoamericanos. Gracias a relieves como estos sabemos, por ejemplo, que estamos viviendo en el quinto ciclo de 40 años del quinto sol. Y que este quinto ciclo empezó en el año 1038 y terminará en el 2078. De hecho, a principios del 2079. Sí, para mí comentar acerca de estos atados, el punto de la barra, los elementos también con el cero, la concha, elementos del sistema vigesimal para las cuentas. Sí. Este, que inventaron, bueno, al menos el sistema antiguo es de la cultura denominada Olmeca. Pero en lo que respecta a este atado, ¿no? Ahí vemos el 5, pero también como vimos en la imagen de Chichen Itza, de este atado de años, este Xiumopili. Sí, es el aspecto, ¿no? Cuando las personas fallecían, los cuerpos, ¿no? Eran cubiertos con telas y se anudaban, ¿no? También para incinerarse, lo cual nos habla de la concepción que había en torno al completamiento de los ciclos, ¿no? Sí, se completa el ciclo y eso se representa como un atado, tanto en el caso de un ser humano como de lo que fuera, ¿no? Bueno, este, de hecho hay una cosa interesante, ahí estás viendo dos fechas de ceremonia de fuego nuevo. En la primera, en la de la izquierda, la más antigua, ves el año 1 Conejo. En la otra, ves el año 2 Cañas. De hecho, este, en ambos años, el año 2 Cañas es el siguiente de un fuego nuevo. En ambos años se celebraba la ceremonia, en el 1 Conejo terminaba y en el 2 Cañas empezaba el ciclo de 52 atados de fuego nuevo. Entonces, eran años importantes para la ceremonia. En la siguiente lámina, si la pones, vas a observar, de hecho, un relieve también mechica, donde se ve el año de ceremonia de fuego nuevo. Es un relieve cuadrangular, ese cuadrado por sí mismo ya tiene valor de glifo, se lee chiwit o año. Y adentro hay un punto que se lee uno y un conejito, ¿no? Así que es cetoskli chiwit o año 1 Conejo. Este solo monumento ya no necesita más, ya nos está diciendo que es una lápida motiva representativa. La representativa de un fuego nuevo. Así es, aquí también lo interesante, ¿no? En este recorrido, en esta presentación que nos compartes, Frank, es el hecho de ubicar que el fuego nuevo, y ahí están las piezas arqueológicas, tanto de los mexicas, ya vimos en Xochicalco con los mayas, pues es la evidencia, ¿no? Que habla que el fuego nuevo va más allá del huizashtepetl, que es común a lo largo del tiempo y del espacio, ¿no? Tanto desde los ancestros, la denominada cultura madre, desde los olmecas, hasta la época mexica, fue una institución, ¿no? Que se mantuvo y que concluyó hasta el año 1507, cuando fue el último registro del fuego nuevo, ¿no? Bueno, en 1507 fue el último fuego nuevo secular, es decir, el último que ataba a un paquete de 52 años. El siguiente fuego nuevo secular sería en 1559, pero según dice Sagún, ya los mexicas no lo celebraron de forma pública porque tenían miedo de los españoles, entonces, lo cual indica que sí lo celebraron, pero en oculto, ¿no? Bueno, todavía en 1559, por supuesto, la tortequedad estaba vigente y con todas sus ceremonias y eso. Ahora, después de 1507 siguió habiendo fuegos nuevos anuales. Incluso, como mencionó Julio Diana hace un rato, todavía hay registro de un fuego nuevo en 1609, lo cual demuestra varias cosas. En primer lugar, la persistencia de esta ceremonia. En segundo, que sí se hacía cada año, ¿no? Sí, este, también, este, si esto no es detenido y continuamos con la tradición, en un cierto tiempo encenderemos fuegos nuevos ya en otros planetas. Esperemos que esto continúe. Por otro lado, quisiera comentar algo, una acotación. Este, acaba de incorporarse María y ella hizo la ceremonia de fuego nuevo este fin de semana en las Islas Canarias, ¿eh? Bueno, ahorita nos alzamos, este, con ella, este, si nos permiten, este, las condiciones para que nos comente esta experiencia, ¿no? Que es justamente lo que queremos que nos comenten, este... Y que más de foto, ¿no? Exactamente, sí, también les invitamos a que tomen, a que tomen sus fotos y las elevamos todas ahí en la página del Facebook de Yankuik Tlachinoli. Y, bueno, esta lámina que, este, que vemos en pantalla, yo creo que describe y da respuesta a las preguntas que nos han hecho, tanto en Yankuik Tlachinoli en Fuego Nuevo y en Facebook, es acerca de cada cuándo se realizaba, ¿no? Ya tuvimos un comentario, este, en torno a esto, pero siguiendo estos, estos puntos, yo creo que ya viene ahí la, este, la definición, ¿no, Frank? Sí, fíjate que quiero mencionar algo. Los testimonios arqueológicos dan fe de ceremonias realizadas cada un año, cada cuatro, cada ocho, cada trece, cada cincuenta y dos. Es posible que también queden testimonios de cada ciento cuatro años. Ahora bien, no hay un registro así específico que diga que también se hacían fuegos nuevos cada quinientos veinte y mil cuarenta años. Sin embargo, sí queda evidencia bastante abundante de que cada aproximadamente... Gracias. 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 Gracias.